Yeah, yeah, Ardix es la boss, bitch Ey Golden, 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 bitch Golden, 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 bitch Golden, 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 bitch Golden, 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 bitch Este estilo no se copia Reading, trapa, es mi historia Tres dedos de leyenda, fui metido en esta mierda Como pussy como bella, ya me siento un estrella Pero sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo nico GOLDIN 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 BITCH GOLDIN 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!